¿Qué se siente llegar a Luis Confaccioni, que los dirigió ambos en Boca? Bueno, es una nueva experiencia, traigo muchos recuerdos de cuando estuvo en Boca, como ya la conocemos, y bueno, seguramente nos vamos a adoptar más rápido a lo que le pide a todos. Sí, como dices, es una nueva etapa, una edición nueva, salir de Boca, el estado de varios años, en ese club que es donde nacimos, donde crecimos, y bueno, queremos devolver la confianza que Julio Néstor nos está dando, porque otra vez en esta nueva etapa, como me dio el año pasado, ¿no? Bueno, sufrir a las inferiores de Boca, una etapa nueva comienza, ¿y qué objetivos? No, nosotros nos criamos con una mentalidad ganadora siempre, y es lo que queremos trasladar a este club, queremos dar lo mejor de nosotros para poder ganar lo importante. También es lo mismo, vamos a tratar de dejar todo como lo hicimos siempre, de ganar la cantidad partida que se pueda, y obviamente de pelear arriba, esos son los objetivos que nosotros tenemos que ver. Conociendo a Julio, ¿qué le puede aportar a el Boca? No, mucho, mucho, desde la que es como técnico, creo que la experiencia y tantas cosas que le ha pasado, creo que al club le va a ser un bien que no sea un técnico de esa categoría, tanto, como te decía, al club como a nosotros, nos da tranquilidad tener un respaldo de una persona tan experimentada como él. Muy bien, sabemos, igual, como somos Julio, tiene mucha experiencia, mucha espalda para afrontar las situaciones, así que bueno, eso nos da mucha tranquilidad a nosotros, y bueno, en lo profesional, en lo deportivo, ya los todos conocemos, seguramente ha formado un equipo muy agarrido, con mucho físico, y tratar de jugar bien el fútbol también. ¿En cuánto colaboré a la Copa Argentina para su carrera? Bastante, bastante, porque en mi caso, fue la Copa que me dio la oportunidad de mostrarme, y así poder agarrarme un lugar dentro del plantel profesional en Boca, gracias a eso, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad, tanto en Boca, como en otros clubes, que también hay chicos que por ahí, están en clubes que juegan en un solo torneo, y esto ayuda a que tengan un poco más de juego. Es una buena posibilidad para poder demostrar, y para poder mandar bien. Ya salieron campeón de la Copa Argentina, me imagino que ahora el Bois, sin carrera, es uno de los objetivos. Sí, sí, sin duda. Bueno, tuvimos una suerte, justo en la primera competencia que hubo, de ganarla, de algo muy lindo, se vivió algo que a todos les gustaría vivir, que es lograr un campeonato, y esperemos repetir este año. Le quiero vivir la más jugándola y tratando de ganarla también acá en el Bufo.